Quizás no tengo otro no, quizás no te lo va más Quizás con este disco mucha gente me aclama Presto a la batalla a ver si das la talla No te he parado para todo lo que traigas Sigues pensando que en mi juego miras ganado Pero no has mirado que mi equipo me ha ayudado Deja escopas y gente que mira pues representan Estilo que es único y la mente si el paleta No importa el territorio que tú te hayas escogido Te he vencido por ser tu niño pues tan atrevido Y no tengo que decir yo nombres porque te escondes Después que tiras pa' aguantar tú no eres un hombre Pero he llegado preparado Mira para aquellos que me critican Dicen que yo no voy subiendo Hablan de mi DJ y dicen que no está mentiendo Entonces por qué te preocupas Mira por lo nuestro es la lírica Mi música explícita es la que te explico que hacer Y es magnífica Una girl pa' vacilar Y no pues para tomar Y un poco de whiz para la mente mira aclarar Y en poco tiempo miremos llegado DJ, Joel, Tony, Blanco, Loco y Baby Mira aquí se han rankeado Y mira tú te has empeñado En detener la fuerza de este grupo Pero nada has logrado Que mira no tú eres Que mira no puedes Que mira no tú eres Pues sabes que el estilo tú no tienes Palientes verdaderos que en el ataque ahora vencen Pero siempre humilde con aquel que humilde viene Combinación perfecta Que mira si en se sienta Hace que la gente tenga dolores de cabeza DJ Joel que hizo atado mira su estilo El Tony D Mira ahora no es más atrevido Pues mucho he estudiado y fuerte he trabajado Y he destruido todo lo que tú has criticado Aún tú no has logrado lo que tenías pensado Pues mi DJ maestro tuyo mira te he enseñado Y ya el miedo Pues mira embargado ya tu mente Pendiente Porque en el 96 vine caliente El 97 Mi año de consagración En mi país y mira también en toda nación Y bobo si tú no entiendes lo que dice mi canción Porque el diccionario al que dice de criticón Que mira no puedes Que mira no puedes Que mira no puedes Pues sabes que el estilo tú no tienes Palientes verdaderos que en el ataque ahora vencen Pero siempre humilde con aquel que humilde viene Tú no entiendes Que mira pues no puedes detenerse En la música el estilo pa' lo tuyo va a vencer No más Pues esto se acabó Ya no habrá pues más perdón pa' todo aquel que me tiró No es personal Mira solo quiero enseñarte Que todo el mundo mira no puede ser buen cantante Primero en tu mente tienes tú que prepararte Y nunca de la fama debes tú de recostarte Que mira no puedes Que mira no puedes Que mira no puedes Pues sabes que el estilo tú no tienes Palientes verdaderos que en el ataque ahora vencen Pero humilde siempre con aquel que humilde viene Que mira no puedes Que mira no puedes Que mira no puedes Pues sabes que el estilo tú no tienes Palientes verdaderos que en el ataque ahora vencen Pero siempre que humilde con aquel que humilde viene Ah, ah, come on.